Emprendí a emprender en el 2014 después del nacimiento de Alicia, de mi hija, debido a su alergia alimentaria múltiple severa. Y postulé al programa Potencia Mujer de la Fundación Construyendo Mis Sueños. Aprendí muchísimo conocerte a ti misma como emprendedora, más allá de ser la mamá, de ser madre, y eso lo aprendí en Potencia Mujer. Te invitamos a sumarte a Construyendo Mis Sueños. Con tu aporte, más emprendedores podrán acceder a conocimientos, herramientas y de esta forma mejorar sus negocios. ¡Gracias!